Hola, soy la doctora Cintia Navarro, soy odontopediatra y te voy a dar consejos de salud bucal. ¿Sabías que los dientes de tu hijo empiezan en formación desde la sexta semana de embarazo? En la sexta semana de embarazo empieza la diferenciación de los tejidos de la boca y esto va a permanecer hasta el séptimo mes de embarazo, que es cuando va a iniciar la calcificación de los dientes. Durante todo este periodo del embarazo se van a ir formando tanto dientes temporales o de leche como los dientes permanentes y va a llevar un proceso en el cual se van a ir diferenciando los tejidos para llegar al resultado final, que es el diente, lo que conocemos y lo que vemos en boca. Cuando es momento de que los dientes erupcionen, esto va a ser como consecuencia de que la raíz de los dientes se está formando y está permitiendo la erupción de los mismos. A veces este proceso puede tardar, por eso es que hay algunos niños que en lugar de empezar a los seis meses de edad empiezan hasta el año o año y medio. Inclusive pasa lo mismo con los dientes permanentes. Hay niños que pierden su diente de leche y tarda mucho en poder salir el permanente y esto es a consecuencia de que la erupción dental va a depender de la formación de la raíz. Parte del cuidado de la salud bucal de tu bebé está contemplado que durante los primeros mil días de vida, que esto incluye hasta los dos años de vida del bebé, tengamos una adecuada alimentación para poder ayudarles a ellos tanto en su desarrollo como en su formación de los dientes. Por lo tanto, es muy importante que durante tu embarazo y cuando nazca el niño los primeros dos años de vida, evitemos ofrecer alimentos con azúcar refinada o inclusive harinas refinadas, ya que son alimentos que está comprobado que nos pueden activar problemas de diabetes, obesidad, pero que a su vez nos pueden ocasionar problemas en los dientes de los pequeños. Por eso es muy importante evitar este tipo de alimentos desde el embarazo hasta los dos años de edad del bebé. Trata siempre de tener una alimentación balanceada que esté basada en verduras y frutas frescas, además de proteínas de origen animal y vegetal. Si te gustaron mis consejos, dale like y si tienes alguna duda, mándame un WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias!